¡Bienvenidos amigos a una nueva edición de Player One Esports! El programa que te muestra competencias de deportes electrónicos a nivel nacional e internacional. En esta ocasión nos vinimos a Talcahuano en Chile para vivir la gran final de la Copa Latinoamérica de League of Legends entre Insurus Gaming y All Knights. El premio, la clasificación al Mundial que se disputará en Berlín, Madrid y París. En esta edición de Player One Esports vamos a disfrutar de lo mejor de cada partida y de entrevistas con los protagonistas. Quedate en la pantalla de Taze Sports, así arranca Player One Esports. El torneo clausura de la Liga Modestar Latinoamérica significó aprendizaje, esfuerzo, pasión y sudor para los ocho equipos de la región. Desde el inicio del certamen, los planteles apostaron por alcanzar un lugar en la fase de eliminatoria, donde solo las seis escuadras mejor clasificadas podían medirse por un cupo a la final. Desde cuartos de final hasta la llave por el título, los jugadores y cuerpo técnico prepararon sus enfrentamientos pensando en derrotar a sus rivales en duelos al mejor de cinco partidas. Sin embargo, solo Isurus Gaming y All Knights fueron los únicos que lograron superar todas las fases y así conseguir sus pasajes a Talcahuano donde lucharán por alcanzar el título de campeón de la LLA. Desde su fundación, ha levantado tres títulos de campeón, siendo el actual monarca de la Liga Movistar Latinoamérica, tras la obtención de la corona en el torneo de apertura. Isurus avanza, Isurus quiere el campeonato, Isurus está a segundos de convertirse en el primer campeón de la Liga Movistar Latinoamérica. Van cayendo en el carril central, la segunda torre que defiende el Nexo va a caer y intentará pelear entre Novody y Ace. Esto puede ser el fin, Corsario. Es lo que estaba buscando, se perfila para ser el primer campeón de la Liga Movistar 2019. De la mano de su entrenador, Yeti, el plantel ha logrado solidez, versatilidad y mucho reconocimiento por parte de la fanaticada, que día a día demuestran su desmedida pasión por los colores de Isurus Gaming. El tiburón conformó este año un equipo experimentado y talentoso de jugadores. Bugax, Odi, Seiya, Warrangelus y Slow lograron demostrar superioridad frente a todos los rivales para defender esta tarde el trofeo de la LLA. La caballería de All Knights pisó el campo de batalla de la Liga Movistar Latinoamérica con ganas de imponer su estandarte en lo más alto de la región. Marcaron el punto de inflexión en la región al influir dentro de su formación a jugadores provenientes de Corea del Sur, pensando en subir el nivel de competencia del certamen. La eliminación del equipo en las semifinales del torneo Apertura en las manos de Isurus Gaming ahogó la posibilidad de disfrutar el título por primera vez, convirtiendo esta final en la revancha de los caballeros. En este momento, Wara empieza a pasar por encima de las fuerzas de All Knights, solo quedan tres en pie, asesinato doble por parte de Odi, haciendo un muy buen trabajo, pero no sé si alcanza a bastar la defensa de los jugadores de All Knights, cuidado con el triple asesinato, se puede venir el cuadra y la clasificación a la final. Panaka acaba de caer, Seicro intenta hacer algo y solo ve su imperio caer. El segundo semestre no fue perfecto para All Knights, así que centraron sus esfuerzos en mejorar su desempeño con un equipo versátil y contundente. Esto los trajo hasta Talcahuano, donde lucharán por la gloria de ser el campeón de Latinoamérica. Desde Talcahuano, Chile, para Latinoamérica y el mundo, le damos la bienvenida a la gran final de la temporada de clausura 2019. Iniciando el equipo de las estrellas, quien defiende el título de campeón, Izuruz Gaming. Con su mente enfocada en el triunfo en el día de hoy y con un futuro prometedor en Worlds, vamos a ver si son capaces de llevarse la copa una vez más. ¡Denle un gran aplauso a All Knights! Está el rojo, pero hay buenas sentinelas. ¿Saben dónde están los jugadores de Izuruz Gaming? Y aquí pueden forzar algo. Cuidado, Obi, que se adelanta demasiado. Aparecida con todo, Yubi. Estaba asociado el resguardo del resto de la escuadra. De Izuruz cerca, se hace inmulnerable, ganando algo de tiempo. ¡Oh! ¡Nubi! ¡Nubi! Se termina salvando de manera milagrosa. Aparecía todo. ¡Ojo, Plugo! ¡Plugo el camino, Dios mío! ¡Qué buena definitiva! Utilizando todo para desorientar a la escuadra de Izuruz. Nova queda muy expuesto, jugada por parte de Uga. Se ha adelantado Parang. ¡Ahí está el daño para los Andes mío! ¡Se va a salvar! Nova y Nubi los tienen que llevar demasiado ahí arriba porque no terminan cayendo. Intercambio brutal. Seiclocane ahí mismo. Parang buscando un asesinato. A ver si puede asegurarlo. Complicado el panorama para ambas escuadras. Termina siendo... ¡Uy, Dios mío! Un asesinato para cada uno hasta el momento. ¿Cómo me pasará ahora? ¿No quieren empezar una pelea? Un daño como este tal vez. Se le complica a Nubi y se tiene que interponer. Se sigue buscando el flanco. Se adelantaba Slow. Fisura lancial. Teleportación por parte de All Knights. A ver si pueden defender este embate. Están muy heridos los jugadores de Izuruz. Ellos proponían, pero salen muy complicados. ¡Odi va a caer! Bugax termina utilizando su definitiva para reposicionarse. Van buscando la oportunidad. A ver si lo consiguen. Complicado la situación. Ninguno de los dos termina iniciando de buena manera. Queda expuesto Bugax. All Knights pasa por encima y se termina llevando el asesinato. Los jugadores de Izuruz Gaming tenían como su mayor pro la forma en cómo se organizaba para forzar peleas grupales. ¡Ole va! ¡Dios mío! Ese daño. Parang. Está haciendo estrago. Le quitó la mitad de la vida en un segundo. Se interpone como puede Slow. Utiliza su visura glacial. Le da los cinco, pero no va a bastar. Y no solo cae el tirador. Termina cayendo el soporte. Sí, ese es el tema, ¿no? Porque la verdad es que tenía chances, obviamente. Se habían llevado dos jugadores. No fue la jungla. ¡Oh! Cuidado. ¿Qué pasó? Estaba buscando una opción. Una brecha. No perdona All Knights. Y deja mal parado a Slow, que se termina llevando. Guara está complicado. Salto cohete. ¡Ojo, no va! ¡Oh! ¡Dios mío! Se lo terminan llevando. La botlane de los jugadores de Izuruz acaba de caer. Y Puli Bugax también puede seguir. Ahí estaba. Tres asesinatos para All Knights. Que está pasando. 3-11 el marcador. La escuadra de los caballeros. Se monta el dragón y ruge fuerte. Podría ser esta la oportunidad. No sé si saben que está ahí. ¡Oh, no! Lo encontró mal parado él, tal vez. El destello para reposicionarse. Destructor de mundos. Newbie se le complica. ¿Para dónde vas? Le dice. Lo trae al centro. Newbie ya no tiene su definitiva. El daño que faltó, pero finalmente llegó. ¡Mira, Prudomelo, Prudomelo! ¡Oh! Encontró alguien mal parado y se lo terminó llevando. ¡Cuidado, atento, Zycro! ¡Está pegando! ¡Libre, sin problemas! ¡Haciendo estrago mientras puede! ¡Para Alka en el flanco! ¡No te lo voy a creer! Y Zuru se impone en el intercambio. Llevándose rápidamente. Cuatro asesinatos. Detrás esperando su momento para iniciar. De la nada y con destello. Combinado con una fisura alacial. Se impone con el inquebrantable. Parán recibe gran parte del daño. ¡Mira, Prudomelo! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? Un tono explosivo. Se divide en todos. Se para las aguas. ¡Atento, Guara! ¡Atento con Guara! Derritió a Prudomelo en un segundo. Y ahí está Guara pegando lo que no está escrito. Se le complica bastante a la escuadra All Night. Pero Isurus también ha perdido grandes fuerzas. Se adelantaba Zycro. El duelo ante tiradores. ¡A ver quién va a ganar! ¡Oh! Le cortaba el escape. Y ahí está. All Night se impone finalmente. Oh, pelea otra vez. ¡Dios alcanza Zeya! Quería hacer el milagro Zeya. Pero hoy no es su día de milagros. No pudo hacerlo. Estaba solo contra tres. Newbie. Nova cambian el enfoque. Y de inmediato lo destruyen. Barón, según parece, gratuito para los jugadores de All Night. Igual le queda bastante vida. Llega Odi. Alcanza a llegar Odi. Faltan cinco segundos para la teletransportación de Guara. No hay daño suficiente. No hay daño suficiente. Odi ya llegó. Bugax también. Hay que salir de ahí. Una jugada demasiado extralimitada. Llega Parán. Pero aún así, cuidado, que llegaban todos los refuerzos. Guara tiene el daño de sobra. ¡A correr por tu vida, Plugo! Se le complica el destello y todo gastado. ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Se adelantaba Odi. Deja complicado a Parán. Podría caer. No tiene destello. Va a caer en pocos segundos. A ver si lo pueden realizar. Ahí está. ¡Vení para acá! Le dice Odi. Y se lo termina llevando. Definitivamente es un tema de daño. Cometió un error importantísimo All Night. Al ir por la bonificación de Varón con solo tres jugadores con vida. A ver si ahora si All Night logra llevarse el varón de best definitiva. ¡Plugo! ¡No! No empujan al espacio. Plugo complicado. No ha podido brillar. Al menos no todavía. Y ahí termina cayendo. Nada que hacer. ¡Oh! ¡Dios mío! Partió la tierra a la mitad. Bugats los hizo pedazos. Se creo que se reposiciona buscando la oportunidad. Ese es el Ángel Guardián cobrándose la moneda de Caronte. Volviendo desde allá. Buscando la oportunidad. Empiezan a caer tres asesinatos. Viene el cuarto. Ahí está. El exterminio. En la vuelta de la esquina. Guara va por el duelo. En contra de Sey. Creo que tiene que salir con teleportación. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No lo van a pasar! ¡Corre! 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 Ahí está Sey. Que no se le escapa nadie. Con un exterminio. Exterminio. Cinco asesinatos a favor de Isurus Gaming. Sin inhibidor en el canal central. Y con 20 segundos para que recién aparezca Plugo. Un gran exterminio. Una gran jugada. Esto puede acabar. Las torres que defienden el Nexo van a ser destruidas. No hay nada más que hacer. Pero Isurus de manera ejemplar termina cerrando esta partida. Y cuéntame chicos. ¿Qué tenemos? ¡Tenemos! ¡Chichi! A favor de Isurus Gaming. Se lleva la primera partida de esta serie al mejor de cinco. Vamos a ver qué puede pasar. Porque empezamos con la segunda partida del día. La segunda partida de la final entre All Knights e Isurus Gaming. Se viene Depredador. Ignición de inmediato en contra de Sey. Lo que no anulará como de lugar. Es un golpe convencionante. Podría pasar la puerta. Se percata de esto. Sey. Llega hacia adelante. Y termina perdiendo finalmente en un 3 contra 1. O 3 contra 2 podríamos llamarlo. La primera sangre para Isurus. ¡Cuidado! ¿Qué pasó? Newey se confía. Lo ralentiza con ese rigor del invierno. Los golpes conmocionantes. Un golpe más falta. Se hace. Le fue la pasiva. Pero no importa. Porque lo sigue ralentizando. No les importa nada a Isurus Gaming. Y son dos asesinatos en los primeros cinco minutos de partida. Mira Sey. Está solo. Está solo. No hay nadie que lo pueda defender. Ni siquiera se mueve el equipo de All Night. Van a dejar simplemente que destruya esta torreta en el carril superior. Pero es que si van a defender a Sey. Es que pasa en el carril central. Que pasa en el carril inferior. Está llegando Plugo. Pero tienen que defender el carril central. Está cayendo todo Rafa. Está cayendo todo Torsario. Vamos a ver cómo pueden defender los jugadores de All Night. Es una ventaja gigantesca. Incluso en el carril inferior. Está presionando fuertemente Bugax al Rumble de Pará. Bajo la torre. Incluso bajo la torre. No le importa nada a Bugax. Se va a lanzar. Y cuidado. Aparecía ahí. De la nada. Desde el vacío. Wara intentando asegurar ese asesinato. Termina quemando el equilibrador. Para ralentizar la escape de Odi. Y Slow. Pero mientras tanto Seiya. Termina siendo de las suyas en el carril superior. Cuidado. Con todo se lanzaba. Fisura racial para calmar un poco las aguas. ¡Tiempo! ¡Que vuelto en explosivo! Sekro tiene su definitiva. Y al menos con eso se puede reposicionar. Un asesinato para él. Pero ojo que Seiya gana solo. ¡El rancho! Ojo con Seiya que gana solo. Sigue avanzando con dominos. ¡Wow! Lo hizo a pedazos la primera torreta. La segunda. Podría empezar a caer. Los jugadores de All Night se tienen que ver forzados a replegarse. Heridos todos. Mete presión Isuru. Cuidado. Nova que recibe demasiado cariño. ¡Oh! Por parte de Odi. Wara y Seiya. Y termina cayendo en un parpadeo. En el carril inferior. Se da cuenta que esta oportunidad Bugax de brillar. Y se adelanta con una carga. Mientras tanto Wara se cruzaba entre medio de todos. Salía del vacío. A repartir muerte y perdición. Ahí está la Yuvi di Katia. Doble asesinato. Se viene al triple. ¡Oh! ¡Dios mío! Se salvaba por muy poco. Era el cuadra. Era su momento. Solo terminaban robando por muy poquito. A ver si Newby puede hacer algún milagro. Se está regocijando en la victoria Isurus. Con una clara ventaja. Está a nada de la victoria. Después de una gran pelea van a acabar con este juego. Esto va a ser el fin. Los jugadores de Isurus Gaming se van a asegurar el segundo juego. Termina cayendo finalmente la segunda torreta. Newby solo puede quedarse a ver su imperio caer. El Nexo recibiendo todo el castigo. Y cuéntame chicos. ¿Qué tenemos? ¡Tenemos GG! Para Isurus Gaming se lleva el 2 a 0. Queda una partida de coronarse campeón de la LLA de clausura 2019. Slow no puede fallar con ese hechizo oscuro de lo contrario. Están condenados. Escudo negro para evitar el control en contra de Guara. Viene ahí. Llegan todos al carril inferior. Lo clava perfecto al piso. Slow evita. Ese toma. Juega. Todo bien. Llega Seiya. Llega Odi. Ahora bien la contraofensiva. ¡Odi! Los encierra. Los porta a la mitad. No da marquen para el gol. Triple asesinato. Dios mío. Lo que acaba de jugar Seiya. Paran sale pidiendo perdón. Y Odi no sé si lo pueda perdonar. Lo veo con malas intenciones. Un borde de skate. Una probadita. Cuatro asesinatos en el carril inferior. Y cuidado que esto podría no parar acá. Le acaba de robar su propia habilidad. A ver quién termina ganando el intercambio. Finalmente se terminan separando. Tienen que esperar que sí o sí lleguen todos. Si no, hasta incluso les puede salir a ellos una jugada complicada. Y se van a lanzar más. Con Ragnarok y todo. Le quema entonces dicha definitiva. Cuidado a ver si puede escapar. Muy buen robo de plugo. Logra analizarlos muy bien con la definitiva de Irelia. Hace de tiros certeros que no pega lamentablemente. ¿Qué? Dios mío. ¿Qué pasó? Lo deja clavado al piso. Barang se le complica. Destello forzado. Pilar de muros. Se ralentizan todos los jugadores de All Night. Se tienen que reposicionar. Cuidado. Aparecía Bugax. Desde la retaguardia. Desde las sombras. Se lanza lo más. Va por la victoria. Iniciación perfecta. Destello y todo. Se sigue adelantando la escuadra. Y Zuru se lleva dos asesinatos. Y se van a llevar también la torreta. Con todo hacia delante. Zuru's Gaming. Oh no. Cuidado. Zinkro. ¿Qué estabas haciendo ahí? Le llega un hit oscuro. Y se clava permanentemente al piso. Junto con esa trampa para Jordals. Muy certero. Está Slow con todos los campeones que ha sacado. Intenta cortar la retirada seria a los jugadores de All Night. Está complicado. Nova se acaba de... Bugax apareció entre las sombras. Y lo partió a la mitad al pobre de Olaf. Nova no tiene nada que hacer. Parang intenta hacer el milagro. Está muy complicado. Con todo se le van encima. Y terminan llevándoselo con un asesinato doble por parte de Bugax. Muy buen escudo negro. Evitó la contraofensiva de All Night. Y ahora salen en franca persecución. Está complicadísimo. All Night tiene que correr por su vida. Solo la botlane queda en pie. Los cinco jugadores de Zuru's inmunes. Impecables. Sin problemas. Intentando asegurar la partida. Esto puede ser el fin. Los jugadores de Zuru's Gaming capitalizando como los dioses. Le pueden dar el último golpe a la escuadra de All Night. Para convertirse en campeones. Con todo van. Se lleva la primera torreta. La segunda acaba de caer. Se han llevado ya los fuerzas. Quedan los últimos tres eslabones de la cadena. Le van a dar el corazón de All Night. Van a vencer a los caballeros. Izuru's el tiburón. Haciendo historia. En un 3 a 0. Ganando la apertura y el cansura. Se van a perfilar ahora para World. Y ahora levantan la copa los jugadores de Izuru's. Se acercan todos. Incluyendo el coach por supuesto. Para levantar ese preciado trofeo. Todos arriba. Somos de ahora en adelante. Izuru's Gaming. Izuru's campeón completamente. Con 3 a 0. Rotundamente logra vencer la final. Y nos va a estar representando en World. En el 3 a 0. Seiya, sos el más ganador de la región. ¿Qué significa este título en particular para vos, que es especial clasificación mundial, la primera de Isurus? Este campeonato es muy especial para mí porque el año pasado me quedé corto en esta misma instancia de poder ir al Mundial. Lo tuve que ir desde mi casa, esta vez se me dio la revancha y poder asistir al Mundial con esta escuadra de Isurus. Nos sentimos muy confiados, muy preparados de poder dar una muy buena actuación. ¿Te sentís el mejor jugador de la historia de Latinoamérica? No, la verdad no me interesa mucho el título de mejor jugador. Al final cuando es un juego de equipo, me gustaría participar en el mejor equipo que Latinoamérica jamás vio. Eso es un poco más atractivo para mí y eso, creo que no es algo que me interese mucho. Es un juego de equipo a final de cuentas y es un esfuerzo que todos ponemos. No creo que se pueda tomar crédito por tanto. Se habló mucho de la previa de tu duelo personal y de cada carril contra Plugo. ¿Crees que fue sencillo, lo dominaste bastante y él se lo sintió un poco nervioso? Creo que en general la escuadra de Golnes no jugó muy bien. Especialmente en los juegos 2 y 3. Creo que después del primer juego, aunque vinimos desde atrás y lo pudimos ganar, más o menos nos dimos cuenta de lo que estaban jugando, cuáles eran sus planes. Creo que nos adaptamos muy bien y simplemente ninguno de ellos tuvo la oportunidad de brillar. Simplemente por el plan que tuvimos y los pudimos adaptar muy bien. Más que nada la tranquilidad, creo que en el primer juego estábamos muy exaltados. No pensábamos muy bien las cosas que íbamos a hacer, como que solo lo hacíamos. No había un proceso de estar bien en lo que íbamos a hacer de preparación. Entonces después del primer juego nos sentamos y nos dimos cuenta de que siempre estábamos muy acelerados. Ya para el segundo y el tercero, las cosas que hacíamos y el estilo de Golnes que está trayendo esta final, se nos daba la chance de poder pensar las cosas que íbamos a hacer y dejar que ellos se desesperaran. Entonces lo tomamos un poco más lento, un poco más tranquilo y calculado y salió todo muy bien. Creo que el nivel en general de la Copa subió. Con la fusión de las regiones, los mejores jugadores del Anilash se vinieron y con varios importes también. Creo que definitivamente el nivel de la región subió. Creo que esto se va a ver reflejado en el internacional definitivamente y hasta dónde estará por verse, hasta dónde lleguemos, pero creo que sí ayudó eso de la nueva región. ¿Qué sería un buen resultado para este deseo del Mundial? El objetivo principal sería pasar de la fase de play-in, poder llegar al main stage del Mundial, a la fase de grupos y un resultado espectacular sería poder pasar a play-offs y llegarlo más lejos que un equipo igual que ha llegado, que son las semis. Están en el Mundial, se cumplió el gran sueño y además con un 3-0 bárbaro. Se cumplió el sueño, primer equipo argentino también que va al Mundial. Muy contento con todo lo que hemos trabajado y que dé, obviamente, sus frutos. Siempre, obviamente, lo que es competitivo se depende de un resultado, de un día, en el cual te pueden salir las cosas bien, te pueden salir las cosas mal. Bueno, hoy, la verdad que todo lo que hemos trabajado, todo el proceso que venimos teniendo con todo este grupo que formamos, se dio el resultado, se jugó muy bien, que es lo más importante. Y, nada, estoy, la verdad, súper feliz, obviamente. Es la primera vez que vamos a ir al Mundial. Hace años que veníamos intentando conseguir esto. Le agradezco a todos mis seres queridos, a mis amigos, a mi novia, a mi viejo que me vino a ir. Nada, a ustedes que siempre están. La verdad que, nada, estoy muy contento. Me voy a empezar a emocionar porque estoy cayendo de esto. Antes no había caído, me parece. Y, nada, le agradezco a los chicos y a todo el staff, a Juan, a Juanma, a todos los que están laburando, a Misa, a Yeti, porque la verdad que se parte en el alma. Se parte en el alma, literal, es una locura lo que hacemos. Y, nada, estoy muy orgulloso. Yo creo que nunca está, hasta que no se rompió el Nexon en la tercera partida, no salí a festejar ni nada. Vi que ya estaban armando el tema de la Copa, pero no, yo, la verdad que ya, por experiencia, no tenés que festejar hasta que se rompe el Nexon. Y, nada, los vi a los chicos siempre muy firmes. Entonces, Yeti, la verdad que después de la primera partida lo dijo bueno en la conferencia, les dijo, bata, o sea, estamos jugando, estamos jugando mal, fuimos bien. Cambié de monchip. Entramos mucho mejor en la segunda partida. Y, la verdad que se jugó bárbaro. Y la tercera partida también. Vamos a un nivel muy bueno. Ojalá que ahora en el internacional podamos remostrar. Yo creo que hoy en día se está trabajando muchísimo mejor, que la liga es una liga mucho más competitiva. Y me parece que ahora con el tema de la bootcamp y todo lo que venimos haciendo nosotros ya de por sí, podemos buscar un buen resultado realmente. Y es lo que vamos a ir a buscar. O sea, no vamos para menos, vamos a buscar un resultado grande en el mundial. Vamos a Argentina, vamos a mi país, viejo. Juan, campeones de esta liga latinoamérica, sensaciones después de este gran título que consigue Zulus. No, la verdad muy contento. Creo que, por ahí no puedo hablar tan bien porque tengo como mil sentimientos en la cabeza ahora, personales, como de todo lo que hemos trabajado este año. Lo que más me pone contento es que yo siempre hablo de los procesos y el proyecto que armamos, el proceso a veces depende de resultados y se dio. Entonces, básicamente muy contento, muy emocionado y con ganas de ir a demostrar lo que es esta región, que tenemos mucho para demostrar. La verdad que no me lo imaginaba, tanto también con los chicos de Counter, que han logrado también un gran camino. Y todo el proyecto de Zulus, la verdad que cuando arrancamos, arrancamos con esta locura y Cala también es un loco. Y bueno, dijimos, bueno, arranquemos. Y por suerte salió todo muy bien, pero también el mérito más que todo de los jugadores que han podido entender lo que era este proyecto. Y como siempre digo, remitiéndome más a lo que tiene que ver con LOL, los chicos demostraron que no solo es un equipo de estrellas, sino que van a ser leyendas. Y ojalá lo podamos demostrar en el Mundial. Tengo una gran ilusión, más con que vamos a ir a entrenar a Corea, más todo el trabajo que hicimos, más este año tiene que significar algo. O sea, si bien en el MSI no nos fue bien, por varios factores que no tienen que ver al juego, sino por el tema, el tiempo que tuvimos, las horas que pudimos practicar y todo el cambio de horario, ahora vamos a tener más tiempo, vamos a poder enfocarnos más y por lo menos dejar en claro que somos esa luz y que existimos, ¿me entendés? Y yo tengo dudas que lo vamos a poder lograr. Bueno, personal, la verdad, el primer juego creo que nos exaltamos mucho. Sabíamos exactamente lo que iban a hacer, como que en planeación ya desde el draft, como que sabíamos lo que iban a hacer. Y pues nada, el primer juego fue algo que fue demasiado, como que muy enérgico en nuestra parte y por eso cometimos bastantes errores. Ya el segundo y tercer juego fueron más calmados de nuestra parte y por eso se notó una gran mejoría. Sinceramente el primer game, no siento que lo hayan jugado muy bien. Me sentía presionado porque tenía mucho como, supongo que ojos del público, por así decir, que tenía cosas que probar. Este era un macho muy importante para mí, jugar contra Paran, que es considerado por muchos el experto planer. Entonces tenía un cierto grado de presión. Ya como minuto 30 por ahí me fui soltando un poco, pero me pasó eso, que no me sentía muy cómodo. Tal vez era ansiedad, supongo. Al final de cuentas, el primer juego fue bastante parejo incluso podríamos decir que fue más error de All Nights que mérito nuestro el haberlo logrado cerrar. Entonces desde la perspectiva de All Nights ellos sintieron que si emulaban lo que hicieron en la primera partida iban a poder ganar. Entonces quisieron más o menos repetir su estrategia más no contaban con que nos íbamos a poder adaptar tanto en el draft como en adentro del juego para no dejar que pasaran las mismas cosas que pasaron en el primer juego. Yeti básicamente nos dijo están haciendo todo mal, dejen de hacer todo mal y de ahí dijimos bueno, la verdad es que estamos haciendo todo mal. y empezamos a calmarnos dentro del juego porque el primer juego literalmente estábamos tomando todas las peleas sin pensarla era bueno, ellos quieren pelear bueno, vamos a pelear y fue eso el primer juego por eso hubo tantas kills y por eso fue un juego tan desordenado era nos moríamos ellos nos moríamos nosotros nos morían ellos nos moríamos nosotros y en el segundo juego dijimos bueno, vamos a ver como sabemos jugar que sabemos elegir nuestras peleas cuando estamos en un buen spot y de ahí en adelante los juegos se fueron dando porque simplemente nos relajamos y supimos elegir cuándo pelear y cuándo no la verdad me siento muy cómodo acá en Isurus mucho más comparándome a lo que estaba en Calejeda y nada el haber llegado a este equipo con todos estos jugadores que son muy buenos son todos de verdad una estrella jugando al LoL y me han enseñado mucho incluyendo a Yeti y nada me siento demasiado cómodo en serio y respecto a lo que me bloquearon muchos campeones la verdad yo no me lo esperaba creo que nadie acá en el equipo se lo esperaba en realidad y no me había pasado eso hace como tres seasons que antes cuando era only 3 me siempre ganaban con dos campeones más y no pensé que nunca iba a pasar eso de nuevo entonces me hizo ganar un poco de ego por así decirlo se nota que me estaban respetando harto y y nada estoy súper feliz respecto a lo de Paran yo siento que no siento que haya sido así la verdad que el segundo bien le hayan dado como que nosotros lo hayamos como ido a buscar de hecho si no me equivoco fue una sola vez que lo fuimos a gankear a Paran y fue con mi ulti no perdón si mi ulti fue con el barrilazo de Gragas no siento que haya sido así como que nosotros hayamos ido a meterle fichada a Paran de hecho ninguno de los tres juegos hubo un plan de juego topside siempre fue botside ahí full a cagarse a piños y siempre se me olvida todo lo que quiero decir tipo cuando estoy acá la tengo re pensada y digo no la tengo clarísimo voy a tirar voy a rapear acá y después me olvido todo pero en resumen es eso o sea creo que se notó muchísimo la debilidad de Paran acá que siento que si no como que si la voz train se desequilibra un poco si Paran no saca la ventaja que necesita creo que All Nights está para atrás o sea realmente no no saben cómo llevar un juego para adelante dependen muchísimo que Paran que estompéen su lane y que en Boston y Sagan Even y estos games no pasaron claramente este tipo de estrategias funcionan solamente contra o sea este tipo de estrategias son muy buenas contra equipos malos donde te puedas abusar por eso siento que All Nights le iba tan bien contra los demás equipos pero pero o sea nosotros somos un equipo donde nos quebremos fácil y lo sabemos siempre lo que tenemos que hacer reconocemos cuáles son nuestros power spikes respetamos lo que tenemos que hacer y eso es lo que no lo que no le funcionó a All Nights con nosotros y así llegamos al cierre de una nueva edición de Player One Esports el programa que demuestra las mejores competencias de deportes electrónicos y videojuegos en la pantalla de Taze Sport ya sabés en tazesport.com barra Player One encontrás la mejor información de deportes electrónicos y videojuegos al igual que nuestras redes sociales siempre como arroba Player One Taze disfrutamos de lo que fue la gran consagración de Isaurus Gaming en esta liga latinoamérica de League of Legends convirtiéndose en el primer equipo argentino en clasificarse al mundial de este torneo que se disputará en Berlín París y también en Madrid nosotros con Player One Esports nos encontramos la semana que viene ¡Suscríbete!